Y bueno, un año de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción del Partido Acción Nacional, el partido dio entrada a sus dos primeros casos de investigación. Se trata del presunto desvío de recursos del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y de la acusación de fraude en contra de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes. Cuando estén concluidas las comisiones de orden y justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, determinarán las probables sanciones. Escuche. Se ha terminado el tiempo de tolerancia y el tiempo de permisividades, tolerancia cero, vamos a actuar, pero vamos a actuar con rigor, con reglamentos, con imparcialidad, con seriedad, y con mucho cuidado y prudencia. Sabemos que está en juego la fama de personas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!